¿Qué pasa chavales? Soy Erick Pérez y hoy les vengo a hablar de nuevo manillar de Bestial Wolf de Titanio. Hoy he ido a recogerlo y me han dado también unos puños nuevos y piezas nuevas para el patín. Y nada, estaré por aquí probándolo y ahora os dejaré con un par de clips. Espero chavales que os hayan gustado los clips y todo. Y sobre todo, 100% recomendado al manillar de Titanio de Bestial Wolf. Es top, el mejor que he probado en mi vida, va perfecto. Y nada, hasta la próxima.